MULTIMEDIO 106 COMUNICACIÓN EN TODO SENTIDO En esta primera etapa de intervención nosotros tenemos 21 casas que rehabilitar con intervenciones que son solo de la fachada, solo de la cubierta o bien de los dos programas a la vez entonces tenemos 14 cubiertas que van a ser rehabilitadas y 13 fachadas de las cuales con esta integración digamos serían 21 casas que vamos a rehabilitar en esta primera etapa como les decía, pero luego vamos a hacer dos o tres etapas durante este año El programa de cubiertas que lo llamamos nosotros quinta fachada consiste en la rehabilitación integral de la cubierta básicamente se refiere a trabajos de retiro de la cubierta existente resanes de los elementos perimetrales el reforzamiento de las cabezas del muro la colocación de una nueva estructura de madera sobre la cual se van a colocar los elementos de impermeabilización El patrimonio digamos está definido, está delimitado pero falta mucho por hacer porque tenemos que conservar, tenemos que rescatar todas las casas que están en malas condiciones y ponerlas en su punto, digamos, ponerlas en buen estado para tener ese título bien ganado como patrimonio de la humanidad Un beneficio digamos es el estímulo personal que se tiene de poseer un bien patrimonial en buenas condiciones Eso básicamente contribuye al estímulo personal, digamos Luego, otros beneficios colaterales que tenemos también para ayudar es exoneraciones en el pago del impuesto predial el momento que se rehabilitan por un periodo de tiempo tenemos exoneraciones también en el impuesto a la renta tenemos la posibilidad de gozar de parqueaderos en el centro histórico con una renta mínima y básicamente el estímulo que está dando el Instituto Metropolitano de Patrimonio que es una ayuda del 50% para la rehabilitación tanto de la cubierta como de la fachada En el caso de la cubierta hay un límite, hay un tope de 15 mil dólares por inmueble El Instituto está interesado en seguir avanzando en este tipo de programas y para eso queremos nosotros rehabilitar también el interior Esperamos que con la reforma de la nueva ordenanza del Parlicentro Histórico que es la Ordenanza 260 tengamos la posibilidad de poder entrar a intervenir toda la parte interna de las edificaciones Multimedio 106 Comunicación en todo sentido El Instituto Metropolitano de Patrimonio 106 Comunicación en todo sentido